¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor. Bienvenidos al fin de semana paranormal, cringe paranormal. Ok, el día de hoy... ¡Ah! 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 Bueno, mi TikTok explotaba. Yo cada que me metía yo, 50 notificaciones y yo, ¡válgame Dios! Bueno, no, o sea, sí 50, pero 50 menciones más bien. Y yo así como, ok. Después, o sea, ya lo checaba y yo decía, ok, ¿quieren que hable de este caso? Al ratito, mi celular explotando otra vez en TikTok y yo, 112 menciones en los mismos videos. Y yo así de que, ok, entonces definitivamente algo está ocurriendo en estos videos. Y, pues, yo aquí se los voy a mostrar. Así que, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Será esta la nueva... ¿Cómo se llama? Sitting and Smiling o no. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal. Les aseguro que va a ser su favorito paranormal del mundo. Y si no, choque el fantasma de aquí, de este cuarto, va a ir a hacer que esto sea realidad. O sea, que se suscriban a este canal. Y bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes sociales. De verdad, se están perdiendo mucho contenido si no me siguen tanto en TikTok como en Instagram. Bueno, y también tengo Twitter y mi página de Facebook. Ahora sí, vámonos directo a este video. Ya no quiero hacer tanta intro. Solamente un minuto y medio, más o menos, lo que me dicta aquí. Y, pues, recuerden checar videos pasados. Y ya subí un video nuevo en mi canal secundario. Ahora sí, vámonos derechito a este video. Hijo, mano, qué calor hace hoy, calor. Ok, así que miren. Este es... ¿Sí se acuerdan? O sea, vámonos para atrás. Tengo como que todo aquí y mi boca solamente lo quiere decir. Pero no, vámonos por partes. ¿Se acuerdan de que hace... Ay, ¿qué será? ¿Un año? Un año y medio, más o menos. Pues se hizo súper, súper viral estos videos de Sitting and Smiling. Donde básicamente, pues, una chica se sentaba en sus videos de TikTok. Así como viendo de ladito. Mientras, al parecer, algo ocurría alrededor de ella. Que la tenía nerviosa. Y, pues, mucho se decía que, pues, que estaba secuestrada. Que estaba pidiendo ayuda sin pedirla. Así tal cual. Y que, pues, de repente le decían. Si está secuestrada, véstite de amarillo. Al día siguiente, en su siguiente video, aparece vestida de amarillo. Si le volvían a decir. Oye, si necesitas ayuda, véstite de rojo. Y ella parecía vestida de rojo. Entonces, pues, empezó a crear una psicosis súper cañona. Y algo así está ocurriendo con estos videos. Pero, les tengo que decir la verdad. Mientras yo los estaba viendo, la verdad que... Algo, algo, algo raro sentía yo. Así como, algo feo. O sea, ay, no, no, no les podría explicar. Pero definitivamente, mientras yo veía estos videos, decía... No, algo no está bien con esta chica. Y me empezaba a dar un poco de miedo. Pero bueno, mientras vamos a ver sus videos, solamente les voy a poner la parte visual. Ya que el audio son puras canciones con copyright. Y que no tienen, al parecer. Pero sí tienen un poco, pues. Pero de todos modos, no se los voy a poder poner, pues, como que ningún sentido. Simplemente usa canciones de fondo. Que estén como de moda. Para que sus videos lleguen a más alcance. El primer video que subió fue hace tres días. O sea, tiene su cuenta bien poquito abierta. Y luego, luego explotó. No tiene muchos seguidores. Hasta ahorita tiene, ¿qué serán? Unos 60 mil seguidores. Y su user es user000000. Más adelante me di cuenta que este 00000, así como estamos viendo, realmente es que es un código. Y ese código lo que quiere decir es ayuda, auxilio o algo por el estilo, pero que así, como que necesita ayuda. También les tengo que aceptar que la primera vez que yo vi estos videos, yo, la verdad, pensé que era una persona como robotizada. O sea, diseñada en computadora. No, no me pregunten por qué. Pero yo la vi y yo decía, no, o sea, no, no creo. A lo mejor algún filtro que tenga o no sé. Pero definitivamente yo decía, nada. O sea, ella es una persona diseñada por la tecnología. No, no es real. Pero pues en demás videos ya aparece en otros ángulos y en otros fondos y en otras partes y ya digo, ok, no, sí, era de verdad. Entonces, miren, supuestamente ella utiliza puras canciones de fondo de sus videos que, o sea, que tienen letras extrañas. De hecho, uno de ellos utiliza uno donde es una canción donde básicamente, pues, dice la canción que está siendo como abusada, ¿ok? Y pues así como varias canciones extrañas. Otra cosa que podemos notar en sus múltiples videos es que no parpadea. Eso es algo, pues, increíble. No parpadea. Sus videos no duran muchos segundos. No es como que se aviente, pues, el minuto que es el máximo que duran los videos de TikTok sin parpadear. Pero no parpadea en ninguno más que en algunos pocos. Muchas personas también notan como su pupila. Y esto les voy a decir más, más adelante, pero vamos a notar aquí. Su pupila se dilata y vuelve a su estado natural y se vuelve a dilatar así como varias veces. Y, pues, ¿cuántos segundos duran sus videos? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Y eso es algo también, se nota nerviosita. O sea, como que siempre está volteando hacia algún lado o hacia el otro como para ver si viene alguien. Ahora, pues, ustedes dirán, bueno, si tienes un celular y te encuentras en peligro, pues, llamas a la policía, ¿verdad? Pero, bueno, pues, esta persona no dice así tal cual que necesita ayuda o demás. También utiliza de repente así como que fondos de terror. En este video, yo en este sí pensé que les digo que era como algo robotizado. Porque, no sé, se ve como la piel muy lisa, el cabello así como que solo como dos, tres pelitos. Así como de esos baby hairs que le llaman así que se te salen. Yo aquí pensé que era, pues, un diseño, pero, pues, al parecer no. Y al final de este video sonríe. Pero no sonríe de una manera natural. Sino que sonríe hasta un poco creepy. Así como a fuerza y de repente voltea hacia un lado de nuevo. Después viene otro video que este lo subió hace dos días donde se ve a ella abajo de una cama volteando mucho hacia arriba. ¿Y por qué voltea hacia arriba? Bueno, podemos ver ahí, no sé si es una pierna, un brazo o qué, pero definitivamente es una extremidad de alguien, de una persona. Y, pues, las personas que vemos estos videos empezamos, porque, pues, yo me incluyo ahí, empezamos a pensar que ella le teme a esa persona que desde aquí a este punto no veo si es mujer u hombre. Pero como que le teme porque, pues, si ella está escondida abajo y voltea, voltea hacia arriba, pues, bueno. Aunque, de igual manera, pues, si fuera un captor, alguien que sí la esté maltratando y demás, pues, yo creo que no le permitiría, uno, tener un celular y, dos, pues, que grabara y que se viera de alguna manera ahí, ¿no? O sea, pues, como que no. Se nota triste en sus videos, bastante ojerosa. En algunos, inclusive, se le puede ver algunas marcas en su cuello, unas marcas rojas, como si, pues, la agarraran del cuello, como si, algo por el estilo. Y continuamos con los videos sin parpadear. De repente se ve que van en un coche y, pues, sus videos son como, ¿cómo les puedo decir? No son shaky, o sea, de repente cuando tú te grabas así, como si fuera una selfie, pues, tus videos, pues, aparecen movidos, ¿no? Porque, pues, te vas moviendo y ella, pues, como que tiene un tripié. O sea, no se ve que se muevan mucho, entonces, bueno, eso es otra cosa a considerar. No sé si la persona, si ella estuviera, pues, secuestrada o en peligro, la persona que la tuviera la dejara tener hasta un tripié y demás para grabar. No sé, ustedes respóndanme en los comentarios. Conforme van avanzando los videos, ella se nota un poco más perturbada, un poco más ojerosa. Pues, haciendo ella señas como de que, ah, sí, estoy sonriendo, ¿eh? O sea, como cosas así, pero hasta que aparece con un perrito. El perrito se ve bien, o sea, de hecho hasta ella. Ella no se ve como así a simple vista maltratada o de que, a ver, el cabello de que hace mucho que no se baña o así como sucia. Como de repente se veía el personaje de Boneskin y que Boneskin sí se veía así como de que, bueno, hasta físicamente algo le está ocurriendo. Y ella no, o sea, se ve su cabello así como que lavado y demás. Sí repite mucho la ropa que trae, pero no demasiado. Pues sí, como cualquier persona. Pero aquí en este TikTok podemos ver al perrito también así como un poco nerviosito de que, esa carita de que está ahí porque pues lo tiene ahí agarrado, no tanto porque quisiera estarlo. Pero el perro pues también se ve en buenas condiciones físicas y demás. Avanzamos un poco más. Y ella en un video bastante corto nos muestra cómo está como en el estacionamiento de la policía. O sea, dice exclusivo para el departamento de policía, ¿no? El estacionamiento. Hasta aquí la gente y yo pudimos saber si es como, bueno, ¿qué idioma habla? Pues vamos, o sea, no sabemos si era latina, si era estadounidense, si era europea. No podíamos decirlo porque no decía nada, no contesta ningún comentario, no habla en ninguno de sus videos. Pero aquí, pues bueno, como está el letrero en inglés, yo puedo asumir que habla inglés, más no sé todavía de dónde es. No contesta absolutamente nada. En los últimos videos que sube es ahí donde se nota un poco más decaída, por decirlo así. Hasta que llegamos a este video que yo lo vi hace rato y me dio un buen de cosa, guión, miedo. Verla en esta posición, hacer esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo subió hace justo cuatro horas y hace una hora apenas subió su último video. Yo creo que sube seguido, sube varios al día porque les digo, tiene varios TikToks y solamente tiene tres días de que se abrió su cuenta. Ahora, la pregunta aquí es, ¿realmente necesita ayuda o realmente es que sufre de algún tipo de enfermedad? O sea, mientras yo iba viendo todo este caso, investigando, se supone que si las personas sufren esquizofrenia, pasa eso de la pupila de que se dilata y cosas así. O sea, se abre y se cierra, se abre y se cierra, que ese es algún síntoma. Ella se ve, les digo, se ve cuidada. O sea, ni siquiera como tan despeinada, ni sucia, ni nada por el estilo. No hace como lo de sitting and smiling, de que a ver, visite de tal color si necesitas ayuda. O ya saben, el típico signo de que violencia, de violencia intrafamiliar tampoco hace nada. Entonces, pues como siempre, podría ser. Ya saben, una historia ARG porque bueno, de estas hay un montón en TikTok. Son seguidores fáciles si haces este tipo de historias. Y ya de ahí la gente hasta vende las cuentas porque pues ya tiene seguidores, likes y demás. O pues ya hace otro tipo de contenido. Eso puede ser porque bueno, es TikTok. Yo espero que sea eso y que definitivamente no sea que ella necesite algún tipo de ayuda. Y en el caso de que ella pues sí sufra de esquizofrenia, de que tenga alguna enfermedad mental. Pues que definitivamente, pues no la esté pasando mal. O sea, no necesariamente que le estén pegando y así simplemente como de que esté tomando su medicamento y demás. Hasta el punto de hoy es totalmente misterioso y es por eso que la gente se está volviendo loca viendo sus videos. Y etiquetándome a mí a un montón de cuentas que nos dedicamos al terror, al misterio y demás. Así que pues sigamos viendo qué ocurre con estas cuentas. A ver si más adelante nos dice algo de quién es, de si necesita ayuda, de dónde es, etcétera, etcétera. La única pista que tenemos aquí es, les digo, el... Pues sí, su nombre de usuario porque pues quiere decir ayuda o auxilio o algo así. Fuera de ahí no pone absolutamente ninguna descripción en ningún lado. Entonces pues no, no podemos saber de ahí en fuera más. No hay ninguna pista más que lo que vemos y su nombre de usuario. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios si ustedes creen que es otro ARG o si de verdad es una persona que necesita ayuda o demás. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besitos y recuerden pues checar el canal secundario y suscribirse para que dan los demás videitos. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Bye, bye. Bye.